¿Qué es la calca? Podrán ver las colonias a los destinos que quiere ir el usuario y bueno, al momento ellos de acercarse ahí, por ejemplo, voy al año 2000, se le dice el costo que va a ser para el destino, se le da su boleto y el boleto se le entrega a su vez al taxista. Estos costos solamente son de aquí de la feria al destino, así es el costo que regularmente cobra.